Con un día absolutamente loco en el mundo de la IA, déjame mostrarte todas las cosas increíbles que podrías haberte perdido. Empezando con lo más destacado, ha surgido una nueva herramienta de IA que, de alguna manera, ha roto los esquemas para integrarse en el panorama general. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. E-Level Labs es una herramienta de IA generativa de voz que ofrece una de las tecnologías de texto a voz, voz a voz y también clonación de voz más avanzadas del mercado. ¿Quieres crear voz de narradores realistas para tu contenido o necesitas un lector de texto fácil de usar? E-Level Labs tiene la solución. Se trata de Beagle AI, una herramienta que permite generar movimiento de personajes de forma instantánea. Ha sido utilizada para crear un clip que probablemente ya has visto por todas partes. Ha sido objeto de memes millones de veces y, tengo que admitirlo, es bastante divertido. Esto demuestra que la tecnología de IA continúa rompiendo moldes. Lo sorprendente es que, aunque esta tecnología no parezca muy avanzada, los clips generados están acumulando millones de visualizaciones. He visto una variedad de estos memes en muchas categorías diferentes, lo cual es sinceramente hilarante. Creo que, a medida que estos memes se posvaloricen más, veremos un claro ejemplo de lo impactante que puede ser la IA. Con la concentración en la IA que está alcanzando niveles impresionantes y, ya sabes, la creación de contenido y, por supuesto, los medios generados por IA, van a ser ámbitos realmente impactados por la IA. Puedes ver un montón de tweets sobre esto. Este en particular probablemente solo lo entenderá si has estado atento al drama de OpenAI. Dice, estamos encima de ellos, debajo de ellos, alrededor de ellos. Y esto hace referencia a Satya Nadella insinuando que, aunque no diría que es el dueño de OpenAI, tienen toda la propiedad intelectual y la infraestructura. Si OpenAI desapareciera mañana, ellos seguirían estando completamente bien. Y esto lo representan con él bailando. Claro que no es realmente él, para que lo sepas. Esto se hace en cuestión de segundos. Es básicamente como MidJourney, pero para movimiento. Y puedes hacerlo fácilmente en Discord. Aquí tenemos algo que no esperaba, pero resulta que una nueva startup de robots humanoides acaba de salir del modo sigiloso. Después de dos años desarrollándose en secreto, estamos emocionados de presentar Minty Robotics. Y nuestro robot humanoide, Minty Bot. Este robot integra inteligencia artificial en todos los niveles, desde simulación hasta aprendizaje automático real. Pasando por algoritmos basados en NERV y modelos de lenguaje de última generación. Hemos logrado un ciclo completo de principio a fin para la ejecución de tareas. Esto es solo el principio, y estamos ansiosos por compartir más. Es bastante increíble. Voy a dejar que la demostración se reproduzca primero. Hey, Minty. Please go to the table in the kitchen and wait for instructions. Okay, I will go to the table in the kitchen. Puedes ver que este robot tiene un monólogo interno. Quiero señalar rápidamente que probablemente esta fue la peor fecha del año para anunciar tu robot humanoide porque todos sabemos que Boston Dynamics acaba de lanzar su segunda versión, el Atlas 2.0, que es bastante impresionante actualmente. Y aunque esto es, sabes, bastante bueno, mientras te explico exactamente lo que está sucediendo en el vídeo, creo que es importante calendarizar tus lanzamientos, porque sabemos que a veces la guía puede acaparar toda la atención. Especialmente si hay un lanzamiento de un robot en particular, o si hay una nueva tecnología de software o un nuevo GBT que puede robar completamente el protagonismo. Esencialmente, podemos ver que este robot, Anbot, tiene un monólogo interno. Observamos qué piensa. El usuario me pidió que fuera a la mesa de la cocina. Primero necesito encontrarla en el mapa y luego navegar hasta allí. También podemos ver en el lado izquierdo que tiene un mapa con ubicaciones pregrabadas a las que ya tiene área de navegación. Aquí puedes ver, indica, localizar mesa y cocina. El resultado es esta posición. Y luego tenemos que navegar a esta posición. Luego camina hacia esta área y este es, por lejos, uno de los diseños más únicos que he visto en robótica humanoide. No transmite sensaciones de ser un robot, sino más bien parece un humano que justo se ha levantado de la cama y se dirige hacia la mesa para realizar alguna acción. Al llegar a la mesa se puede observar que cuenta con un sistema de visión compuesto por dos o cuatro cámaras destinadas a la detección. Aunque no estoy completamente segura de si emplean tecnología, lidiar o otro tipo de tecnología, es probable que divulguen más información próximamente. Una vez que el robot alcanza la ubicación indicada, procesa el siguiente pensamiento. Creo que he llegado a la mesa de la cocina y debo esperar instrucciones adicionales. He llegado. ¿Qué debería hacer ahora? Por favor, coloca las frutas en el contenedor y ubícalo en la encimera detrás de ti. A continuación se observa que el robot se le solicita depositar las frutas en el contenedor y trasladarlo a la encimera. Acto seguido, el robot afirma entendido, lo cual indica que éste posee capacidad vocal, una innovación reciente en robótica que mejora la interacción. Posteriormente utiliza sus manos para recoger las frutas y colocarlas en el contenedor. Lo destacado de esta demostración es la posible de visualizar los pensamientos del robot, lo cual es crucial para comprender su toma de decisiones y la planificación y ejecución de sus acciones en tiempo real. Esta funcionalidad es extremadamente útil para identificar errores en la ejecución y entender las razones detrás del fracaso de ciertas tareas. Finalmente, se confirma que todas las frutas han sido adecuadamente colocadas en el contenedor. Este enfoque no solo humaniza al robot mediante un diálogo interno y una comunicación efectiva, sino que también optimiza la interfaz de usuario, facilitando que las personas interactúen y comprendan las operaciones y estado actual del robot de manera continua. Ahora necesita levantar el mencionado contenedor. Al hacerlo, logro reunir la fuerza necesaria para elevar el contenedor y manifiesta. Ahora estoy sujetando el contenedor y necesito localizar la encimera de la cocina para después dirigirme hacia ella. Y efectivamente, el robot se desplace hacia dicha ubicación. No exactamente con torpeza, pero sí de una manera peculiar. Una vez en la encimera, deposito el contenedor con precisión. Debo decir que la afirmación de que la robótica está verdaderamente cobrando vida nunca ha sido más evidente de lo que hemos visto hoy, tanto del Atlas 2.0 como este Mintybot aquí. Parece que la robótica está experimentando su momento al estilo ChatGPT, donde observamos que esta tecnología avanza a pasos agigantados. Aunque esta demostración podría no parecer impresionante para algunos, creo que para una startup de humanoides es bastante notable, especialmente siendo la primera demostración de su robot humanoide. Algo que realmente aprecio sobre la forma en que este robot camina es que lo hace de una manera muy humana. No sé exactamente por qué me gusta esto, pero pienso que algunos robots, tan inquietantes como los vimos con Atlas hace unos días, cuando se levantó sobre sus piernas y giró su cuerpo de manera casi sobrenatural. Son simplemente increíbles. Esta capacidad de caminar de forma humanizada contrasta y complementa la forma en que estos robots se mueven de manera que puede parecer antinatural o extraordinaria. La implementación de este estilo de caminata no solo mejora la funcionalidad del robot al adaptarse mejor a entornos humanos, sino que también reduce la extrañeza que a medudo se asocia con movimientos robóticos más mecánicos o menos fluidos. En resumen, el Mintybot demuestra un avance significativo en la robótica humanoide, mostrando una integración de movimientos naturales con una eficaz realización de tareas programadas. Creo que ver a un robot simplemente caminando con pereza alrededor de la casa realizando tareas podría ser mucho más agradable visualmente. Chris Bishop, investigador en Microsoft, mencionó que cuando los modelos de IA regurgitan información en respuesta a indicaciones, los llamamos logros estáticos. Pero cuando los humanos hacen lo mismo, les otorgamos títulos universitarios. Esto es algo sobre lo que ha hablado durante bastante tiempo. Da la sensación de que tenemos mucho más en común con la IA de lo que creemos. Por ejemplo, cuando la IA alucina, lo que básicamente significa que inventa algo o simplemente olvida algo. Los humanos hacemos eso todo el tiempo. Nosotros simplemente decimos, oh, los modelos de lenguaje limitado solo están regurgitando información. Pero literalmente los humanos hacemos eso constantemente. A veces los humanos confunden una cosa por otra y cuando los modelos de lenguaje lo hacen, es como si los humanos literalmente hicieran eso todo el tiempo. Creo que estos sistemas tienen muchas más similitudes con nosotros de lo que la gente reconoce. Y por supuesto, estos sistemas nos superarán ampliamente en un futuro cercano. Sin embargo, pienso que es un tema interesante de discutir, porque ¿cómo podemos considerarnos mucho mejores que estos robots si estamos haciendo algo fundamentalmente en el mismo nivel? Estos modelos representan, en cierto modo, esa sensación de amenaza hacia la especialidad que sentimos como humanos. Puede que esté completamente equivocado, ya que esto es pura especulación. Pero es interesante que hablemos de cómo las personas usan expresiones como el loro estocástico, simplemente para referirse a algo que regurgita lo que ha visto anteriormente. Algunos afirman, por supuesto, que a veces alucina. Aparece cosas que simplemente son incorrectas o no tienen sentido. Pero piensa en lo siguiente. Imagina que hay un estudiante de física muy inteligente que fue a la universidad de primera categoría. Trabajó, duró durante cuatro años, leyó libros, consultó artículos, asistió a conferencias, tuvo discusiones con sus profesores y otros estudiantes, y luego realizó su examen final obteniendo un 95%. Y siendo el primero de su promoción. No decimos, eh, el 95% del tiempo es un loro estocástico regurgitando a Einstein y Maxwell, y el otro 5% del tiempo está alucinando. No. Decimos, felicidades, tienes un título con honores de primera clase. Has graduado con honores. Esto es un logro maravilloso. Es interesante que parecemos medir las capacidades de las redes neuronales con un rasero casi distinto a los de los humanos. Y aunque nadie sugiere que los modelos actuales se acerquen a los humanos en muchos ejes de inteligencia, es un tema digno de reflexión, sobre cómo percibimos y evaluamos la IA comparada con la humana. Así que sí, la particularidad de los humanos quizás no sea tan especial como crees. Ahora, esto es algo de un nicho de noticias. Aquí hay algo que es impresionante. Es muy interesante porque muchas personas decían, entre risas, que nunca sería posible perfeccionar la creación de modelos 3D. Pero actualmente, Instant Mesh de Tencent es increíble debido a su rapidez y la alta calidad de los modelos 3D generados a partir de imágenes. Esto es algo que definitivamente puede comprobar y, como mencioné antes, nos muestra hacia dónde nos dirigimos. Anteriormente, estos modelos no eran tan buenos, eran aceptables. Pero ahora esto es algo que puedes testear sobre cuán repetidamente podremos obtener modelos 3D extremadamente realistas, solo a partir de una imagen estándar. Y esto lo que estás viendo ahora no va a cambiar nada en el momento, pero pronto se integrará en diversas aplicaciones y literalmente tendrás un pipeline completo de IA generativa donde podrás simplemente pensar en algo. Y eso se animará inmediatamente. Estas son las cosas que creo que aún es importante incluir. Y tuvimos una declaración bastante fascinante de Yan Lin, quien es definitivamente una de las personas más inteligentes en el campo de la IA, pero constantemente se encuentra en el centro de ciertos debates debido a que tiene una visión bastante conservadora sobre lo que está para hacer la IA. Aunque sí, la IA es exponencial. Él sostiene una perspectiva que algunos considerarían un poco más realista. Por ejemplo, abajo puedes ver que dijo estar bastante confiado en que eventualmente las máquinas superarán la inteligencia humana, pero que tomará tiempo, aunque no está justo a la vuelta de la esquina. Y ciertamente no será el próximo año, como ha dicho Elon Musk. Él aún piensa que estamos en un camino distinto y no cree que los modelos de lenguaje limitados nos puedan llevar realmente a la AGI. Actualmente hay dos corrientes de pensamiento. Algunos dicen que están completamente equivocados y no saben lo que dice. Y otros afirman que están completamente en lo cierto. Creo que de cualquier manera, en el futuro veremos quién tiene razón. Tal vez necesitemos una arquitectura diferente. Eso es lo que algunos están argumentando. Algunas personas argumentan que necesitamos una arquitectura diferente para utilizar la inteligencia artificial general. Sin embargo, hemos logrado mucho con la escala actual. Es bastante fascinante cómo incluso alguien que ha ganado el prestigioso premio Turing, y que es uno de los tres padrinos de la IA, refleja lo dividida que sigue estando la industria en el nivel más alto, donde esperarías que hubiera más coherencia de la que actualmente existe. Él menciona aquí, lo cual es aún más interesante, que fácilmente nos dejamos engañar pensando que son inteligentes debido a su fluidez con el lenguaje. Pero realmente su comprensión de la realidad es muy superficial. No hay duda que son útiles, pero en el camino hacia la inteligencia a nivel humano, un modelo de lenguaje limitado es básicamente una desviación, una distracción, un callejón sin salida. Me pregunto si esto será más cierto en el futuro o si esa afirmación resultará no ser cierta. De cualquier manera, creo que es bastante fascinante porque parece que estamos aprendiendo cada vez más. Y a medida que se produce y se publica más investigación, una vez que podamos incorporar sistemas, eventualmente podríamos entender realmente cuán inteligentes son estos sistemas y realmente sabremos de lo que son capaces. Porque actualmente estamos en una caja negra con estos sistemas y este es parte del problema. Algunas personas dicen que de la manera en que están siendo diseñados los LLMS, simplemente predicen el próximo token, lo cual es técnicamente cierto. Sin embargo, otros argumentarían que, incluso si sólo están prediciendo el próximo token, siguen siendo ridículamente inteligentes y esto es simplemente una forma diferente de inteligencia. Pero de cualquier manera, creo que el futuro será interesante porque, como dije antes, algunas personas serán corroboradas como correctas y otras no. Y será interesante ver cómo reaccionan a eso. Además, también tuvimos el lanzamiento de Grok 1.5 Vision por parte de Elon Musk. Originalmente tenía la intención de profundizar en esto, pero estuvo ocupado ese día y simplemente se me pasó. Sin embargo, creo que esto es más importante de lo que mucha gente piensa. Me parece que Elon Musk está tratando de reforzar la arquitectura Grok, porque seguramente se da cuenta de que hay muchas aplicaciones para construir AGI. Con la aportura de OpenAI, es probable que la AGI pueda estar restringida en términos de potencia de cálculo. Así que al construir Grok 1.5 Vision, basado en la investigación previa realizado durante años, sin duda vamos a beneficiarnos de ese sistema. Puedes ver que los benchmarks de Grok 1.5 Vision en comparación con GPT-4V actualmente lo están superando en casi todos los aspectos, lo cual es bastante impresionante. Y si no lo superan algunos benchmarks, definitivamente está muy cerca. Creo que han avanzado muy rápidamente considerando el tiempo que llevan aquí. Y definitivamente, esta será una empresa que seguiré de cerca. Este tipo de empresas son las que son muy innovadoras, y si hay algo que sabemos sobre la cultura empresarial y los equipos, es que las empresas que se mueven tan rápido suelen interrumpir la industria. Y eso se debe a que si tienes una empresa con, digamos, 25 personas, pero todas son como miembros del SEAL Team 6, en el sentido de que no pierden el tiempo, se levantan, trabajan, balan grano, son muy efectivos en lo que hacen. Pueden hacer mucho. Y creo que eso es exactamente lo que estamos viendo aquí con X. Ah, porque han logrado mucho en un espacio de tiempo tan corto. Creo que no reciben suficiente reconocimiento y creo que eso se debe simplemente a que estos sistemas no están disponibles a nivel mundial, por lo que las personas no pueden usarlos tanto. Pero creo que en los próximos 12-18 meses, esta empresa definitivamente va a producir algunas cosas realmente interesantes. Hasta el punto en que nos sorprenderán sus capacidades porque han hecho mucho, mucho con mucho menos. Y un equipo mucho más pequeño. Y es por eso que pueden avanzar tanto. Será interesante ver cómo este equipo se exanda en el futuro y cómo logran abordar ciertos problemas. Pero Grow 1.5 Vision es casi tan efectivo como GPT-4 Vision, si no igual o incluso superior. Luego, por supuesto, tuvimos al CEO de DeepMind diciendo que Google gastará más de 1.000 millones de euros en desarrollar tecnología de IA, otro indicio de la inversión en la carrera armamentística que tiene en vilo a Silicon Valley. Pero voy a detenerme aquí en este artículo porque sé por qué este valor es tan increíble. Y es porque, si recuerdas recientemente, hubo otras dos empresas que discutieron la misma cantidad. ¿De acuerdo? Y si no has estado prestando atención, aquí está. Es Microsoft y su supercomputadora de inteligencia artificial Stargate de 100.000 millones de dólares. Así que parece que quizás Google vio esto y pensó, que están tramando OpenAI y Microsoft. Quizás tengamos que igualarlo con el mismo nivel de potencia de cálculo, ya que puedes ver que se han comprometido con 100.000 millones de dólares, y eso es un compromiso serio. 100.000 millones de dólares no es cosa de risa. Sea lo que sea que estén construyendo, Microsoft y OpenAI parece que Google DeepMind, por supuesto, quiere participar en esa carrera. Aquí se dice que el CEO de DeepMind de Google, Demi Savies, fue preguntado en una conferencia de TED en Vancouver el lunes sobre una posible supercomputadora de 100.000 millones de dólares llamada Stargate, planeada por OpenAI y Microsoft. Y él dice, no hablamos de nuestros números específicos, pero vamos a gastar más en eso. Y añade que Alphabet Inc. tiene una potencia informática superior a la de los competidores, incluyendo a Microsoft. Y esto demuestra que no se están haciendo bromas cuando miramos a estas empresas que van a gastar literalmente cientos y miles de millones de dólares en los próximos años para competir en la carrera hacia la IA general. Y realmente es una carrera porque, como he dicho antes, una vez que llegas a la AGI no diría que todo está permitido, pero casi has ganado el juego en términos de lo que puedes hacer. Ya que si se trata de un verdadero sistema de AGI y puedes hacerle ciertas preguntas, entonces estás prácticamente bien, porque podrías hacerle preguntas al respecto del sistema de AGI y mejorarse de manera recursiva en ese aspecto. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber vuestra opinión en los comentarios, los estaré leyendo. También síguidme en Instagram, tendréis el link abajo en la descripción. Gracias.